Tenemos un montón de consultas y preguntas, eso marca la ansiedad del público por verlo al doctor Pablo Lodolo que está aquí con nosotros. Qué bien está, ¿cómo le va doctor? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias a Dios. Venía contento porque como chico con juguete nuevo, pero en este caso con un elemento, un instrumento de trabajo que lo entusiasma mucho porque es uno de los pocos que hay en el país, ¿no? Sí, sí, realmente es verdad, lo veía y me reía y eso me conozco cuando realmente es un sueño tener un tomógrafo de toda la parte anterior del ojo, un tomógrafo corneal y de la parte del segmento anterior, que es el segundo aparato que hay en el país y esto es parte de un programa de inversión que estamos haciendo en el departamento de cirugía refractiva, donde, bueno, si Dios quiere y el Ministerio de Producción nos deja producir y nos termina autorizando, bueno, unos documentos que necesitamos para terminar de traer un aparato de Eximer láser nuevo que hemos comprado y, bueno, y con esto tener una estación, lo que se llama, un módulo de cirugía refractiva personalizada, es decir, poder operarse aquí en la ciudad de Paraná como si pudiese operar en los mejores centros de Buenos Aires o del exterior, en este caso, bueno, la firma de Rosinob es una firma muy importante de Buenos Aires, inclusive el señor Diego Muñoz y el propio propietario, el dueño de la empresa, el señor Silvio Rosinob, que vinieron directamente ellos junto con un ingeniero a instalar y a hacer lo que se llama, bueno, un aprendizaje del uso de este tomógrafo, que se llama Galilei G4. ¿Eso se fabrica en la Argentina? No, 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 eso es europeo, es importado y, bueno. ¿Y para qué sirve? Sirve básicamente para estudiar toda la parte del segmento anterior del ojo, sobre todo la córnea. Hoy decíamos, decirle topógrafo es casi insultar el aparato porque realmente hace tantos estudios y tantos análisis y nos da tantas cifras de la capa transparente, de lo que está por delante de la parte de color del ojo, que nos sirve no solo para poder proyectar y diagramar lo que son las cirugías refractivas láser, sino la colocación de anillos intracorneales, en aquellos casos de queratocono, detectar enfermedades corneales como pueden ser la descripción como los queratoconos, podemos poder planificar y calcular con la máxima precisión que existe en el mundo el cálculo del poder, el aumento de las lentes intraoculares en las cirugías de catarata y cirugía refractiva, en las colocaciones de lentes intraoculares fácticas que se usan para aquellos pacientes que quieren dejar de usar anteojos, pero que tienen miopía muy elevada o que exceden al aumento que puede operarse con el láser, o que la córnea no es lo suficientemente gruesa para poder hacer una cirugía con eczema láser. Es decir, es un estudio que realmente da una precisión que es asombrosa, y que realmente hace, no, 20 ni 10, 5 años atrás nos hubiese parecido mentira, lo que hoy vemos, y nos decía el ingeniero que es colombiano, es decir, en un minuto 4, en un segundo 4.4, la cantidad de imágenes son dos cámaras de Sheinflu, que se llama, bueno, son cosas muy precisas, que realmente la cantidad de datos y de información que puede brindar es impresionante. Así que bueno, es algo que, como te digo, es parte de las inversiones que estamos haciendo para poder hacer este tipo de cirugías como la veníamos haciendo, pero, bueno, cuando tengamos el eczema láser nuevo, que es de la misma marca, pero un modelo de última generación, poder hacer lo que llaman cirugías personalizadas, bueno, realmente para mí es un gusto, una inversión que uno hace, por ahí más allá de lo que es redituable inclusive. Pero bueno, yo no me perdono no hacer las cosas como se pudiesen hacer, o como las podemos hacer si estuviésemos en el primer mundo. Es decir, no me van a coser del interior. No, porque además se ha globalizado tanto la información que permite que podamos estar al tanto de lo que hacen en otros lugares, pero que difícilmente podemos acceder. Bueno, me dice que es el segundo en el país. Es el segundo en el país, y esto desde ya esperando que los medios y que todo lo que es la economía del país pueda favorecernos un poco en cuanto a lo que es la financiación y el acceder a los agentes crediticios. Pero en este caso, agradecerle al señor Rosinov, a Silvio, que nos permite, mediante una financiación del propio laboratorio, poder acceder a esta tecnología que es realmente muy elevado en cuanto a, no el precio, sino el costo, porque el valor que tiene es realmente mayor de lo que pagamos, pero sí es un costo alto. Y que bueno, sin esa financiación, sin esa ayuda, realmente sería casi imposible. Pero bueno, seguir apostando, seguir creciendo, que se pueda hacer medicina de excelencia en la ciudad, que estamos convencidos de que eso lo podemos lograr, que lo estamos haciendo y que es parte de esto de seguir invirtiendo en pos de tener y de poder ofrecer a los ciudadanos de Paraná, de Santa Fe, tecnología de punta, como siempre decimos, como si estuviese en el mejor centro de Europa o de Estados Unidos. Que es un complemento, indispensable además, porque puede tener los mejores profesionales, la mano de obra más calificada, la mejor formación, como evidentemente lo tienen todos los profesionales. Pero ¿se requiere de este tipo de ayuda para poder llevar adelante, a veces, cirugías que le pueden solucionar la vida a las personas? Desde ya, nuestra especialidad está muy atada a lo que son los avances tecnológicos y hay que ayornarse y realmente la evolución es tan rápida, que como te digo, muchas veces uno no termina de amortizar en cuanto, si uno lo ve como negocio económico, muchas veces uno por ahí le piensa en invertir en otras cosas, esto es más una cuestión de convicción, de lo que a uno le gusta hacer. Y lo bueno, por un lado, es bueno que se actualice tan rápido, porque cirugía láser es una frase que empezamos a escuchar hace no mucho tiempo. Desde ya, pero dentro de lo que es eso, los avances que han sucedido, nos han permitido, y voy a decir, bueno, entonces el aparato que hoy tenemos es mejor que el anterior, no para aquellos casos que podíamos operar, es decir, en aquellos casos que podíamos operar, por ahí nos aumenta que en lugar de, en tu caso, cuando te operamos y tardamos 55 segundos, hoy tal vez tardamos 40, 15 segundos, es decir, bueno, es mucho, poco, pero bueno, aumenta la velocidad en cuanto a la ablación y el tratamiento. Lo que sí nos permite este tipo de aparatos y esta tecnología es abarcar a aquellos pacientes o muchos de los pacientes que hasta hace 6 meses atrás decíamos, no se puede operar, porque la córnea era muy delgada, porque tiene alguna irregularidad, porque tiene un caráctocono frustro, es decir, al día de hoy con esta tecnología nos permite detectarlo, nos permite planificar esos tratamientos en aquellos pacientes donde no estaba contraindicado o no era clara la indicación y por lo tanto preferíamos decirle que no se opere o que esperen, entonces abre un poco más el abanico para poder ofrecer y que sea factible que mayor cantidad de personas puedan hacerse este tipo de tratamientos. Vamos a ir a registrar imágenes de eso para mostrarlo, por ahí no le dice nada a quien lo ve, porque es un aparato, pero indudablemente hay que hacerlo público, porque entre otras cosas representa buenas noticias para estas personas que no podían operarse y que ahora lo pueden hacer. Me quedaron preguntas para la próxima, doctores. El miércoles respondemos. El doctor Pablo Lodolo con nosotros hoy hablando de la tecnología aplicada también a la salud visual de los paranaenses. La tecnología aplicada también a la salud visual de los paranaenses. La tecnología aplicada también en la salud design y la環境 devices.